bienvenidos amigos y amigas una tarde más aquí al radio show de un servidor que le habla y le acompaña juan carmona tenemos esta tarde con nosotros ni nada más ni nada menos que a marco y una buenas tardes marcos cómo estáis qué tal van bien fantásticamente bien acompañado aquí contigo bueno yo también acabo de llegar de bueno hemos hecho una gira luego te explico grande 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 que bueno desde que se acabó la pandemia dando vueltas por ahí eso está fantástico marco yunas hijo del gran artista y cantante diango nacido en madrid pero desde niño ha estado en barcelona cómo ha sido tu infancia cómo ha influido tu padre para que seas el gran artista que eres ahora háblanos de del inicio en tu carrera artística bueno hace tanto ya estoy haciendo 30 años de de carrera empecé en el 93 con mi primer disco y y bueno la verdad que los inicios fueron un poco fuertes y difíciles porque mi papá no estaba por la labor decía no quiero que cantes haz otra cosa el periodista como juan y fuera de bromas pues no sé la familia mía siempre todos hemos sido músicos mi abuelo de mi papá sí mi tío mi papá todos mis primos mi hermano y ahora mis hijos y bueno que debes saber no con la serie de mi miguel etcétera y bueno yo trataba de no querer se ha tratado de no hacer lo que yo quería hacer que el ser cantante pero no pude no pude no pude irme para otro lado y no me arrepiento no me arrepiento no me arrepiento no ha sido fácil pero también ha estado bueno hasta ahora claro que sí en el año 93 como bien has dicho tú lanzas tu primer trabajo discográfico marco yunas con grandes éxitos como la de siempre la reina de las diosas la dueña de mis ojos por amor entre otras conquistando al público de muchos países como españa chile méxico perú entre otros háblanos qué recuerda de ese primer trabajo que lanzaste en el año 93 bueno es imagínate que tú llevas tres años peleando yo trabajaba en orquestas y no veía ningún futuro no veía cómo podría meterme en la música y siempre le decía a mi papá por favor ayúdame echarme una mano no un año dos años tres años imposible y al final se ha piado de mí me hizo un disco en el año 92 que salió 93 y una compañía que es universal que hizo guau en méxico me gusta este chico y lo voy a sacar y lo voy a apoyar y bueno fue increíble pues de no de no tener mucha esperanza a ser disco de platino número uno pelear con miguel con cristian castro con martín con todo este equipo no alejandro sanz y desde entonces pues nada ir peleando me han salido cosas muy bien cosas que me han costado más pero son 30 años son 30 años que no es poco efectivamente la verdad que fue un pelotazo aquel reina de las diosas por ejemplo eso fue después mucho después fue en el año 2000 del 93 al 2000 exactamente yo ya había estado en no sé en lugares como viña del mar había hecho disco de platino de oro en todos muchos sitios en españa había hecho el festival de la oti había ganado y tampoco podía hacer nada no pasaba nada al cabo de un año y algo y fui a eurovisión que de sexto que tampoco es malo no tampoco pasaba nada y un día hice una canción que era la reina de las diosas que salió en el gran hermano primero sí y ahí todo cambió todo lo que hicimos la dueña de mis ojos acabó de un año pico es la dueña de mis ojos y ahí salió esta canción salió yo estuve en operación triunfo el primero de jurado y bueno muy bien muy bien también en españa puede estar que también uno está a gusto en casa claro que sí has mencionado una cosa que te quería preguntar también ganaste es el festival de la oti con la canción eres mi debilidad que recuerda de aquella experiencia y esa experiencia fue de las cosas más fuertes de mi vida porque yo quería ir a eurovisión entonces con mi compañero alejandro abad que me compuso la canción llegó un día y me dice oye ya está nos han elegido en televisión española para el festival oti pero el festival oti no quiero ir si es famoso en américa uy pues no lo podemos cambiar porque nos han elegido tal y cual me puso un poco en un problema toda la compañía discos no quería que fuera mi padre había quedado segundo en ese festival y españa había ganado ya dos veces o sea que era muy difícil que yo ganara pero al final como soy un valiente dije venga un inconsciente me tiré a la piscina la compañía me decía si tú vas al festival no te vamos a apoyar nunca más y al final gané quizás no pudieron decir nada no pues pero fue bien complicado pero muy contento de bueno tirarse la piscina uno y a veces hay agua a lo que sí fue una experiencia inolvidable y esta canción fue un éxito también américa totalmente en el 95 grabaste tu segundo disco y la piel y posteriormente en el 96 vida en el 97 grabaste es otro disco en el 99 grabaste uno en catalán en el 2012 editaste es un tributo a tu padre a diango háblanos un resumen de la trayectoria discográfica que tienes pues hemos hecho lo que hemos podido y lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido eso lo importante fuera de bromas pues llevamos 11 discos preparando el 12 y que ya los discos ya no sirven tanto como antes pero bueno me gusta hacer un concepto de disco y el último fue ladinísimo que creo que hace dos o tres años lo hice y hemos hecho básicamente yo soy un cantante que en españa no me conocéis tanto así pero soy un cantante baladista en latinoamérica me conocen como baladista mis éxitos grandes son baladas románticas y en españa pues he cantado más canciones más canciones más movidas es un poquito como un poquito como chayán o ricky martín que en españa se conocemos más las movidas que las otras y bueno la verdad que han sido muchos discos y muy diferentes aunque son románticas pero también hemos hecho pues bachata los he hecho diferentes cosas salsa también pero bueno yo soy más de música romántica de baladas y a veces uno dice bueno he hecho muchas cosas a veces dices aún me queda mucho por hacer porque si no qué triste no siempre hay que hacer trabajando ahora vengo de una gira en chile me voy a perú a hacer otra gira en 10 días antes de eso estuve haciendo una gira con mi papá con diango que no lo suelo hacer y con mi hijo que estuvo también en la serie de luis miguel en netflix que actuaron ahí mis dos hijos uno uno fue luis miguel dentro de manuel miguel y bueno pasándome lo mejor que puedo haciendo lo que se trata y eso es un lujo hacer lo que a uno le gusta y poder vivir de eso es maravilloso y sobre todo cuando tú disfrutas con lo que haces eso al final también se transmite y tu público no hay nada más grande que ver a ese público disfrutando y llegando a él me imagino la verdad que si cuando uno vivió por ejemplo de la pandemia que pasaron un año dos años casi tres bueno esto esto es aquí qué puedo hacer yo yo sólo soy cantar y te ves ahí te das cuenta realmente que lo tuyo es lo tuyo que es en el caso mío la música y cantar y componer cuando se volvió a abrir y volví a empezar a hacer conciertos y por diferentes países ahí fue cuando dije guau qué afortunado eres puedes hacer lo que te gusta y no lo cambio por nada he hecho varias cosas en mi vida también he sido empresario he tenido bares en ibiza donde yo vivo en bares restaurantes en tiendas cosas pero al final dices lo tuyo es la música te vaya más mejor te vaya más peor como dicen más mejor en méxico si te vaya mejor o peor es lo tuyo y lo disfrutas y cuando estás en el escenario es lo más espectacular cuando la gente canta tus canciones cuando te sientes yo cuando estoy en escenario me siento a mi casa da igual que pase una hora oye baja ya porque me lo paso bien qué bueno ahora me gustaría que me hablaras de tu mayor alegría y tu mayor decepción en tu carrera artística pues mi mayor alegría han sido bastantes han sido varias fíjate que una de las mejores alegrías que he tenido es saber que mis hijos los habían llevado para la serie pues miguel netflix es la barbaridad porque lo más bonito es apoyar a tus hijos pero obviamente pues mi mayor alegría fue la oti cuando lo gané que era muy complicado saber que me iban a sacar un disco que fue el primero no sé cantar en la casa blanca tampoco es poco cantar en el campo del barça son muchas alegrías que he tenido y decepciones pues también he tenido cuando yo estaba triunfando en américa discos de oro y de platino pues en españa no me hacían caso como te dije que el festival oti gané en mi caso fui a eurovisión que de sexto en 25 años hasta que llegó chanel nadie había llegado tan lejos por decir lejos exactamente y tampoco más nada entonces yo creo que esas fueron las decepciones más grandes lo que me costó llegar a que españa me conociera pero lo conseguí y ahora hemos estado con diferentes canciones en radio lee ahora estaremos en el hormiguero 18 venimos con otra canción también de españa y seguir trabajando es difícil ser profeta en la tierra de uno mismo eso me lo han dicho muchos pero de todas maneras el público latino es más romántico más nostálgico más melódico y como más caliente se podría decir cierto verdad sí yo creo que también hay que ser justo de si uno lo piensa y entender que he tenido muchos más más exitos allí que en españa pero sí que a veces es difícil ser profeta en su tierra cada uno mi papá es muy famoso en españa obviamente pero si comparas es muchísimo más famoso en lugares como argentina como colombia como diferentes países yo creo que lo más importante es ser famoso donde seas que puedas y puedas vivir de lo que te gusta totalmente en mi caso cantando obviamente que uno pues quiere ser más profeta en su tierra pero también hay artistas que sí han sido profetas en sus tierras como alejandro sanz sergio arma o rafael es rafael curado por ejemplo pero ya poder ser también famoso en otros lugares y otros países a nivel mundial o latinoamericano también es un es un lujo yo tengo muchos compañeros y amigos que me dicen pero tú cómo puede ser que vayas a cantar a chile vayas a cantar a méxico a miami cómo lo hace entonces también claro hay que estar orgulloso de lo que uno ha hecho totalmente antes de subir a un escenario tienes alguna costumbre o manía buena pregunta me gusta quedarme como un minuto solo concentrarme respirar calentar mucho la voz a salir ya preparado y nada más afortunadamente sé que por mi experiencia siempre salgo bien siempre las cosas toco madera pero siempre me va bien entonces sólo decir venga voy guapo la voz bien venga pa'lante pa'lante estar esperando claro que sí bueno más o menos esto no lo has contestado antes pero te lo voy a preguntar si volviera a nacer te gustaría de nuevo ser artista como eres ahora como la canción mi primera canción te volvería a querer pues es muy buena pregunta esta no me la había hecho nunca esta pregunta y mira que me las han hecho todas no lo sé hombre si yo ya hubiera hecho esto que he hecho no volvería a hacerlo quiere experiencias nuevas sí hombre ya eso ya lo he vivido claro y si volvieran a hacer y me dieran los mismos atributos que sería tener buena voz gusto por la música es claro lo mejor sería hacer lo mismo que es lo que se me da bien sería lo más fácil si volvieran a hacer no lo sé uno siempre dice aprendería de mis errores y hay otras cosas es difícil eso no te lo puedo contestar pero que sí está claro la vida de artista es muy sacrificada porque muchas veces no está cerca de los tuyos cerca de tu entorno de tu casa de tu gente realmente compensa pues sí si te gusta lo que haces sí aunque a veces es muy difícil yo trato de estar siempre o cuando han sido mis hijos pequeños no más de un mes afuera un mes bueno estar con ellos porque como yo viví lo mismo pero no era un mes eran cuatro o cinco meses que no veía mi padre claro traté siempre de hacer algo poco diferente no y tú me dices compensa pues si no compensaron no lo haría claro si no te compensa porque haces lo que no te te compensa y cuando he visto que mis hijos también quieren dedicarse a lo mismo entonces me he dado cuenta que aunque como yo vi que era difícil pero si ellos quieren hacer lo mismo pues no me pueden tirar nada en cara como yo no le puedo decir a mi papá es que no te he visto claro ya no me has visto entonces por qué haces lo mismo bueno no vamos a ir al lado más personal de marco y una me gustaría preguntarte en un día cualquiera como por ejemplo hoy qué haces qué te gusta hacer qué sueles hacer cómo es un día cualquiera para ti es que nunca es un día cualquiera yo estoy viajando tanto y estoy muy solo aunque parezca raro pero estoy muy solo porque un día estoy en méxico pero ya estoy aquí estoy en vallano estoy allá y es extraño mucho que la gente normal es como decías tú compensa no compensa pues tiene una vida más sus amigos su pareja sus hijos día a día el mío día a día pues es muy parecido porque estoy como te digo bastante solo y preparando cosas que voy a hacer pues mira hoy o me pongo componer o cuando tengo la oportunidad ahora que acabo de llegar a españa pues estar con tu gente con todos con tus hijos o con tu hermano o tus amigos es una vida bastante monótona aunque parezca raro pero nunca es igual tú me dices un día cada día pues no sé cada día es diferente totalmente bueno cómo es la conexión de marco yunas con su fan con el público pues mira tengo fans que el otro día me sorprendí creo que eran chips y en chile vinieron a verme de casualidad fans de que me conocieron hace 30 años y yo desde el escenario las veía y bajé yo te conozco y es igual me conoce acuerda de mí no imagínate que se acuerde uno de 30 años que no había visto por ejemplo a varias de las chicas en 20 años o más y entonces siempre tengo una conexión a veces me escriben a veces las contesto a veces no obviamente no puedo siempre estar viendo pero siempre uno piensa guau las fans o la gente que me sigue o que me quiere son lo más si no los tuviera ellos no 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 estaría donde estoy ni podría hacer lo que me gusta que es cantar entonces muchas veces por ejemplo cuando mi hijo hizo la serie luís miguel era la bomba íbamos por méxico íbamos por argentina no podíamos ir ni por la calle con mi hijo claro el pobre se agobiaba tenía como 15 años claro 14 digo mira preocúpate cuando no tengas fans ahí sí que tienes que preocuparte no cuando la gente viene a decirte una foto qué bien lo has hecho porque ahí es cuando no sé te tienes que sentir bien aunque a veces claro andas fotos 30 cosas pues te puede agobiar sí claro pero si eres artista pues eso es lo que lo que tienes que hacer eso lo viví con mi papá y lo aprendí yo y se lo transmito a mis hijos totalmente bueno ahora para nuestros miles de oyentes que están viéndonos o escuchándonos me gustaría pedirte si nos puede cantar un trocito de canción la que tú quieras la que tú me digas es la dueña de mis ojos la dueña de mi voz la que llena mi sentido la que entiende mi pasión oye me me tienes agonizando mírame que me falta voluntad oye me tienes hipnotizado por toda la eternidad que bueno claro que sí hay algún sueño que todavía no has cumplido y quieres cumplir sí a ver si hubiera cumplido todos los sueños ya me puedo morir qué aburrido bueno me imagino que hay gente me imagino que hay gente que se ha muerto sin cumplir muchos sueños la mayoría todo el mundo tiene un sueño cuando has cumplido uno quieres cumplir otro exactamente siempre algo que siempre me gustaron y que he sido un fan es de la ópera la gente como de la ópera me encanta me encanta la ópera siempre me ha gustado soy un soy alguien extraño en mi casa porque a nadie le gusta y mi voz es de tenor y siempre estudiado y una de las cosas que me hubiera gustado también haber hecho es que he hecho en ibiza en mallorca en fomentera en mi estona es hacer ópera y ser yo el tenor yo soy tenor pero eso obviamente no lo he hecho ni lo voy a hacer pero me hubiera gustado hacerlo es un sueño no cumplido no se va a cumplir no es un sueño es algo que me hubiera gustado hacer bueno has hecho una cosa que la gente no sabe le gusta la ópera más has hecho muchísimas giras por muchísimos países me gustaría que me contaras alguna anécdota divertida que te venga a la cabeza en estos momentos que sea resaltable bueno imagínate con 30 años cuántas cosas me habrán pasado habrá pasado de todo claro yo me acuerdo la primera gira que hice en chile que tampoco sabía dónde iba o sea no había hecho nunca ninguna y estábamos por una ciudad que se llama antofagasta entonces íbamos con un chico que te llevaba un coche bueno no sé qué coche era un no mustang no sé y entonces cuando íbamos con mi manager él y yo entonces cuando íbamos a llegar a firmar en una casa de discos luego hacíamos el concierto más adelante íbamos llegando y veíamos ahí no había gente no aquello era no había gente y yo pensaba esto son para mí y entonces me dice el chico este no pero tranquilo bájense aquí vayan caminando aquí a la tienda la gente es muy tranquila muy tranquila muy y mi manager y yo no miraba tú estás loco voy a bajar aquí y claro le forzamos a ir hasta allá y la gente picando el coche el pobre lo que no quería era eso siempre nos acordamos de esa anécdota la gente es muy tranquila normalmente digo sí tranquila sí 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 tuve que salir tuve que salir con un coche de policía de estos que se ven por atrás ajá madre mía la euforia es lógico bueno ahora me gustaría preguntarte en qué momento artístico te encuentras actualmente pues en un momento de como de seguridad en el sentido de que ya sé quién soy ya sé lo que he hecho ya sé lo que puedo hacer cada vez más ya no diría más profesional tampoco más seguro más tranquilo cuando hago los conciertos y con ganas de seguir haciendo cosas nuevas pero sobre todo con ganas de seguir como estoy que estoy bien que mi público siga estando ahí y no sé un poco contento de haber hecho lo que he hecho con ganas de como tú decías qué te falta por hacer obviamente me faltan muchas cosas ahora estoy preparando varias canciones para diferentes países y me encuentro pues en eso tratando de apoyar a mis hijos también ya que tienen un padre que se dedica a esto claro y pocas cosas más ¿para qué te voy a cañar? en 30 años has visto la transición que hemos tenido digital donde ahora con un solo clic en un rato has llegado a millones de personas creo que es una ventaja pero a la misma vez un inconveniente porque bueno discos ya desde hace unos cuantos años lógicamente no se vende ninguno no solamente en el formato tradicional sino digital tampoco porque lamentablemente la gente tampoco claro lamentablemente la gente se descarga la música ¿qué opinas de esto? tú has vivido toda la transición ¿es positiva o no es positiva? a ver mira cuando yo empecé todavía tengo dos discos discos no cedes discos vinilo uno de Colombia y uno de España que los guardo ahí como un tesoro claro porque es algo raro ¿no? tener aún un disco uno de ahí llegó el CD el compact disc y de repente empezaron a salir todas las copias los piratas la gente vendía en la playa me acuerdo una vez que estaba en la playa que tenía el disco este de la llaman reina de las dioses y vino un chico a vender tengo discos, discos y el primer disco era el mío wow que no es que soy yo te quería vender el tuyo ¿quieres? 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 ¿quieres disco? me decía risa pero luego no era tan divertido no, claro, claro y ahí empezó todo a ir un poco para abajo luego salió el internet y entonces la gente se bajaba todo gratis o sea, aún peor aún peor y ahora hace unos años se está arreglando y uno empieza a ganar dinero del internet empieza a ganar dinero no, no vives de eso no, claro y como tú decías pues sí, con un clic me pueden alguien que le guste Marcos Junas pues hace así se pone en YouTube pues Spotify y me escucha eso es bueno ¿cuál es la malo? que hay tanta gente que sube cosas y cuando subes cosas nuevas tampoco es tan fácil tener éxito claro lo nuevo que estás aportando entonces me pregunta ¿es bueno o malo? no lo sé diferente hay que amoldarse a lo que tienes y tratar de tirar para adelante antes la idea pues era que sacabas un disco salías en la radio hacia los programas de televisión y ya está ahora el internet es como que que bueno tampoco sabes muy bien cómo hacerlo pero también la gente te puede escuchar cuando quiere no tiene tus discos te pone y te escucha y tú pues ganas un 0,000 no sé cuánto y al menos ganas algo porque la época del CD y todo esto fue bien complicado sí 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 bueno veo que tienes una voz muy muy afinada esta tarde cantan un trocito de la reina de las diosas yo siempre estoy afinado ya ya eso de las únicas cosas que le doy a la vida que le digo a Dios mira tú tú guárdame la voz ahí estamos yo ya me ocupo de lo demás claro que sí la llama reina de las diosas la más coqueta la más hermosa tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar ahí está y bueno te veremos pronto en algún show en un concierto por aquí por España por nuestra zona en Levante Murcia Valencia Castellón mira que me ha ido mucho a Levante y a Murcia ha ido mucho me encantaba ir dice buenos amigos y amigas ahora estamos sacando una nueva canción y seguir trabajando porque España hay que trabajar mucho hay que esperar que la canción que va por ejemplo la primera mía de la reina de las diosas hasta que he cantado que triunfó pues tuvo en el hermano luego tuve en la operación triunfo y eso me ayudó para la doña de mis ojos y trabajar para que realmente eso que uno va haciendo y que cree que puede funcionar alguien diga uy eso está bueno vamos a apoyar a Marcos Junas y de ahí puedes hacer conciertos entonces prontito tendremos ese nuevo tema exacto yo creo que en un mes o menos igual en un mes ya estamos mezclando pues ya no lo pasáis y lo bombardeamos aquí también para nuestra gente dale bueno vamos a ir finalizando esta tarde esta charla que hemos tenido tan agradable contigo pero antes de finalizar sí sí la verdad que sí pero antes de finalizar me gustaría que mandaras un mensaje a esos miles de oyentes y seguidores que te están viendo en estos momentos pues nada con todo el cariño del mundo ahora estoy en Chiches en lo de Barcelona que estoy pasando la tarde con mi hermano os mando un abrazo muy grande a todos un beso me voy a Ibiza donde vivo a ver a mis hijos y de ahí sigo en gira para el Perú y para todas partes pero el internet como decías es bueno o malo es bueno porque nos podemos ver en este momento un beso muy grande y ojalá prontito estén en concierto por toda España y de Murcia especialmente muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y esperamos tenerte pronto en una segunda parte aquí en el Radio Show en Radio Abanico muchas gracias hasta pronto gracias a vosotros chao y hasta aquí el Radio Show de Juan Carmona hemos disfrutado de buena música humor y grandes artistas invitados estaremos la próxima semana con ustedes aquí bye bye suscríbete al canal y dale a la campanita